Y hoy lamentamos la pérdida de este hombre, de José Pedro Pérez Yorca, uno de los siete padres de la Constitución que ha fallecido en Madrid a los 78 años de edad. Nacido en Cádiz, provincia de la que era hijo predilecto, Pérez Yorca, abogado, diplomático, fue ministro en los gobiernos de la UCD con Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Impulsó también la entrada de España en la OTAN y en 1982 dejó la política para dedicarse a la abogacía. Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado diciembre, en los actos del 40 aniversario de la Constitución. Reconocer en homenaje de la sociedad española a una persona que trabajó por la convivencia, la democracia y la libertad de todos y todas en nuestro país.